SIGUELO. TRECE AÑOS, NUEVE MESES, SIETE DÍAS Y 12 HORAS RECIBIÓ COMO FALLO LEOPOLDO LÓPEZ LUEGO DE 14 MESES DE JUICIO. QUIENES LO RESPALDAN NO PUDIERON EVITAR LA TRISTEZA Y LA INDIGNACIÓN QUE EXPRESARON HASTA LAS LÁGRIMAS. HAY QUE DARLE MUCHO APOYO, MUCHO AMOR Y ESTAR TODOS UNIDOS. LAS REJAS PUEDEN CERRAR A UN HOMBRE, MÁS NO LA CONCIENCIA. IGUALMENTE TRISTE PERO DEFIRME. SU ESPOSA LILIAN TINTORI CONTÓ LO QUE LE DIÍA A SUS HIJOS AL LLEGAR SOLA A CASA. QUE TIENE QUE ESTAR MUY ORGULLOSO DE SU PAPÁ. QUE SU PAPÁ ESTÁ DANDO SUS DÍAS, SUS MESES, SUS AÑOS POR LA DEMOCRACIA VENEZOLANA. CREE QUE LA DECISIÓN ES INJUSTA PERO LLAMA A NO DECAER EN LA LUCHA Y ASEGURÓ QUE LEOPOLDO LÓPEZ DIÓ LA LECCIÓN MÁS GRANDE DE DIGNIDAD ANTE LOS ÓRGANOS DE JUSTICIA. Y LEOPOLDO HIZO ASÍ. CON ORGULLO PÓNGAME LAS ESPOSAS. PORQUE ESTAS ESPOSAS NO ME LAS VA A QUITAR NI LA JUENZA NI LA JUSTICIA INJUSTA. ESTAS ESPOSAS ME LAS VA A QUITAR EL PUEBLO DE VENEZUELA. LA DEFENSA YA SE PLANTEA NUEVAS ACCIONES LEGALES. QUE NO ES DERECHO NI ES VERDAD. ES UNA COMPLACENCIA. PORQUE ES UNA COMPLACENCIA QUE SERÁ RECURRIDA POR NOSOTROS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS EN UN RECURSO DE APELACIÓN. SU PARTIDO VOLUNTAD POPULAR EXHORTA A TENER PACIENCIA Y ESPERAR UNA AGENDA COMÚN ENTRE LOS PARTIDOS DE LA ALIANZA OPOSITORA. NADIE HAGA DIBUJO LIBRE A QUE NOS MANTENGAMOS FIRMES, UNIDOS Y DISCIPLINADOS Y ESPERAMOS EL MENSAJE, EL LLAMADO DE NOS HERMANOS LLAMADO DE LEOPOLDO LÓPEZ. EL CANAL DEL ESTADO RESEÑÓ EL HECHO SOLO CON UN COMUNICADO DE LA FISCALÍA. EL PARTIDO VOLUNTAD POPULAR YA HA ANUNCIADO QUE EN EL DÍA DE MAÑANA LEERÁN PÚBLICAMENTE UNA CARTA DE PUÑO Y LETRA DE LEOPOLDO LÓPEZ DONDE DICE CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PASOS A SEGUIR. EN CARACAS, VENEZUELA, EL ANGÉLICA GONZÁLEZ, UNIVISÓN.